Surgió a partir de una indignación, la verdad que yo vengo trabajando en materia de discapacidad y tengo amparos y tengo sentencias que IOMA no cumple y tengo afiliados de IOMA que vienen y se quejan porque la obra social no cumple y esto es general en todas las obras sociales. Pero con IOMA me pasó que me llamó una compañera terapéutica y me dijo, mira, no puedo seguir trabajando, hace 11 meses que no cobro. Y a partir de ahí se me dibujó la cara de mi cliente que es un nene de 6 años que si no tiene acompañante terapéutico no va a la escuela y dije, bueno, algo tenemos que hacer. Y a partir de ahí surgió esto de sentarme, escribir una carta. Yo conozco los dos lados porque he sido funcionaria de IOMA, con lo cual sé cómo se trabaja, pero también es cierto que IOMA es una obra social, brinda salud y con la salud no se juega. Y si las prestaciones no llegan a tiempo, y si las prestaciones no son autorizadas cuando te corresponden, y si las personas con discapacidad reclaman un tratamiento y ese tratamiento no les llega a tiempo, o llega la aprobación cuando IOMA tiene ganas, o esto de sentar el precedente de que a pesar de tener una sentencia condenatoria IOMA no la cumple, me parece que estamos caminando por una cornisa peligrosa. Entonces a partir de ahí dije, bueno, vamos a hacer algo. Y surgió esto de hacer una marcha, algunos me preguntan por qué las 17 y 30. Si bien la delegación está cerrada, es ahora, pero la mayoría... A ver, IOMA es una obra social de empleados públicos. Y los empleados públicos tienen la obligación de aportar a IOMA. Ellos no se pueden desafiliar, con lo cual pueden tener una prepaga, pero IOMA les descuenta obligatoriamente todos los meses. Con lo cual IOMA todos los meses recibe un montón de plata de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual la cifra que ingresa IOMA es millonaria mensualmente. Y a las 5 y media porque quiero que los empleados públicos que estén en desacuerdo tengan la posibilidad de acercarse a la delegación. Me encantaría que seamos un montón. La idea es firmar un petitorio, después yo me comprometo a llevarlo a la plata. Y la verdad que a partir de la nota que se publicó y a partir de las notas que estoy haciendo, la gente se plegó, me manda mensajes, me cuenta sus situaciones. Y la verdad que, bueno, es abrir una puerta a los efectos de plantear una situación. Imagino que están invitados todo más allá de tener problemas o no específicamente con la cuestión de discapacidad, ¿no? Porque IOMA tiene otras falencias. Claramente, es decir, ¿esto es un reclamo? Se me ocurrió organizar a mí, pero se puede plegar a todos. Porque aparte, de hecho, me ha llamado gente que no tiene problemas de discapacidad, que es un afiliado más, que fue... A ver, me llamó una mujer diciéndome, mirá, mi marido se tiene que hacer quimioterapia, la medicación no le llega, la estoy pagando yo, pero ya tengo plata para dos meses más. No tengo más plata. Y he ido 20 millones veces a la delegación y no me dan respuesta. Y yo el otro día tengo millones de anécdotas, pero a un cliente lo mandé a IOMA la plata a que buscara su expediente. Estuvieron dos horas y media para encontrar el expediente. Con lo cual, IOMA tiene un circuito administrativo y un circuito burocrático que te termina comiendo y te termina avasallando. Y esto de que ser pasivos ante el hecho de, y el trámite no se aprobó, esperar el mes que viene, fijate. Bueno, hay gente que puede solventar un medicamento, puede pagar un acompañante terapéutico, puede pagar una medicación, pero hay gente que no. Entonces hay gente que se le va la vida en esto y no puede ser. Entonces yo a veces pienso, y somos en algunas cosas demasiado pacíficos, con lo cual, no sé si seremos muchos, pero yo convoco a todos aquellos que tienen algún problema con IOMA y que son afiliados de IOMA, que el lunes 18 a las 5 y media de la tarde nos acompañen. Es un rato, firmamos un petitorio, nos hacemos oír y ese petitorio se lo hacemos llegar al presidente de IOMA para que se entere de que acá en Tandil hay afiliados que la están pasando mal. Se juntan directamente en la puerta de IOMA. Sí, nos juntamos directamente en la puerta de IOMA. La idea no es hacer una marcha porque también hace frío, pero no es por el frío. El tema es concentrarnos todos, reclamar, oírnos, firmar y que esto después llegue a las autoridades.